Bien chicos, he estado analizando KAU, a Hunters Dream, ya sabéis esta criptomoneda que se está hablando de que es una red social, de que nadie sabe de donde ha salido Bueno, pues he estado bastante tiempo analizando, viendo las entrañas del proyecto para intentar entender que hay detrás, ¿no? Y bueno, creo que he llegado a una conclusión y os lo voy a dar al final del vídeo, así que quédate hasta el final porque os voy a detallar exactamente todo como he llegado a la conclusión que he llegado Y además lo vais a ver todo con datos, así que nada, vamos a ello Antes de comenzar, como siempre, recordad que estoy haciendo un sorteo semanal de 25 dólares en BNB ¿Cómo participar? Es muy sencillo, simplemente tienes que estar suscrito al canal, darle like a este vídeo y dejar un comentario Cuantos más likes y más comentarios vayas dejando, pues por los distintos vídeos del canal, más posibilidades tendrás de ganar el sorteo de 25 dólares en BNB, ¿vale? Como ya sabéis, todas las semanas, absolutamente todas las semanas, doy ganador de 25 dólares en BNB, así que participa, suscríbete si quieres participar Que somos una comunidad pequeñita y las posibilidades son muy grandes Así que nada, dicho esto, vamos a ver Mi análisis en cuanto a KAU, ¿vale? Lo he estado viendo, he estado navegando en las entrañas para intentar entender de dónde viene este proyecto, ¿no? Y he llegado a la siguiente conclusión Bien, si vosotros buscáis en CoinMarketCap, KAU, bueno, pues tenemos aquí lo que es el token de KAU, ¿no? A Hunters Dream Como ya sabéis, hice un vídeo ya hablando de esto, se estaba hablando, pues muchísimo, de que iba a ser una red social De hecho, aquí tenemos un usuario que comenta que va a ser una red social descentralizada Pero lo he estado analizando y no he podido confirmar eso De hecho, bueno, ahora lo vamos a ver, os lo voy a decir al final del vídeo Pero bueno, básicamente os voy a enseñar cómo he llegado a mi conclusión Perfecto KAU, a Hunters Dream, está montado sobre la red de Ethereum, ¿no? Como podemos ver aquí, perfecto Si nos vamos al Etherscan, podemos ver toda la información relacionada con el token, ¿vale? Tenemos aquí el token a Hunters Dream, ¿vale? Lo tenemos en Max Total Supply, los holders, todas las transferencias Aquí podemos ver todas las transferencias que se están haciendo en cada momento, etcétera, etcétera Perfecto Aquí podemos analizar el contrato que está asociado al token, que es este, dicho contrato, ¿vale? Si pinchamos aquí, aquí tenemos toda la información del contrato, ¿vale? Donde podemos observar todos los movimientos y donde vamos, si nos vamos, donde dice aquí en Contract Tenemos toda la información, ¿vale? De todo lo que es la, pues lo que es la estructura o el código que está programado en Solidity Donde está configurado todo lo relacionado con el contrato Bien, ¿qué he hecho? Bueno, básicamente he copiado este ID de contrato que tenemos aquí Y he estado un poco buscando a ver de dónde salió este contrato, ¿no? Bien, vamos a ver, lo tenía por aquí, aquí está Perfecto Me he ido a GitHub, ¿vale? Si no lo sabéis, GitHub es un repositorio donde normalmente está todo el código subido De, pues eso, de todos los proyectos, incluidos los proyectos de criptomonedas, ¿vale? Por ejemplo, ya para el caso de Terra Luna, estuvimos navegando por el código en GitHub Y estuvimos viendo el código de Luna, ¿no? Como veíamos todos los cambios que estaban haciendo en directo y todo Perfecto Lo que he hecho ha sido buscar el ID del contrato, ¿vale? En GitHub Y hemos llegado hasta este repositorio, ¿vale? Este repositorio que se creó hace 25 días Que además, si nos metemos aquí en CAUSOL, tenemos, pues, toda la información, ¿vale? De, con lo que es con el contrato, ¿vale? Que lo tenemos aquí todo, todo puesto Lo que más me llama la atención Es que no, no hay nada Solo está desplegado lo que es el contrato, ¿vale? Como podemos observar aquí, solo está desplegado el contrato No tenemos ningún tipo de rama Solo tenemos la rama main o la rama master Y no tenemos ningún tipo de rama donde veamos que estén desarrollando Ni una red social, ni absolutamente nada Podría darse la casualidad de que estuvieran desarrollando La red social, entre comillas, en desarrollo, ¿vale? En un entorno de desarrollo Y por eso no lo veíamos aquí Pero me resulta bastante raro Y os voy a decir por qué Yo soy programador y hacer una red social Lleva muchísimo trabajo Lo que estamos viendo aquí es que en la rama de A Hunters Dream Que es esta Solo hay un colaborador, ¿vale? Solo hay un desarrollador Que es el que teníamos por aquí Que es Kauarium, ¿vale? Que no tiene tampoco muchísima más información Solo está este desarrollador Y no hay ninguna rama Ni no hay nada que estén haciendo En cuanto a esta red social Es que solo está desplegado el contrato como tal Es que mira, este es el repositorio, ¿vale? De A Hunters Dream Este es el repositorio oficial Más que nada porque el contrato que hemos visto Que hemos visto aquí Este contrato es el que está aquí desplegado en GitHub, ¿vale? Es este contrato de aquí O sea, esto es el mismo Esto no tiene mayor... Es lo mismo, básicamente Solo hay un repositorio Donde está el contrato desplegado Y no se está desarrollando nada Que tenga que ver con una red social De hecho, si navegamos por el contrato Estaba buscando aquí Leyendo el código Y estaba buscando Si había algún tipo Que ponía algo de media O social Algo que tuviera que ver con social media Algo relacionado con redes sociales Y no he encontrado absolutamente nada Por lo que es raro Es raro que en el depositorio oficial Supuestamente de KAU Solo encontremos la rama del contrato ¿Vale? Más cosas Como podéis observar Tenemos aquí Building a Decentralized Future ¿Vale? Están hablando de Bueno, de un futuro descentralizado Construyendo un futuro descentralizado Actualmente no hay nada O sea, no podemos ver nada en GitHub Pero sí podemos ver una cosa muy interesante Y es lo siguiente Una página web A HuntersDream.org Si nos vamos aquí Y buscamos a HuntersDream.org Pone que está en construcción Es decir, la página no está desarrollada todavía De hecho, no tiene ni el protocolo de HTTPS desplegado Es más, me he metido a ver Que era esto de Parker.boon Y bueno, básicamente Es un hosting Donde podemos crear nuestra propia página web ¿Vale? Es como si lo quieres crear Con otros proveedores Pues en este caso está creada con Con Purk.boon ¿Vale? Y bueno, básicamente Se le está en la página inicial Que te suele poner el hosting Cuando no tienes absolutamente Nada construido en la web Ha ido un paso más Hay una forma también De filtrar para saber Quién es el propietario De cada página ¿Vale? Hay un sitio que se llama Whois ¿Vale? Donde te dice exactamente Toda la información Que va relacionada Con la web que tú quieras Yo en este caso he buscado A HuntersDream.org Pero tienen pagado Que esto se suele pagar En los hosting Pagas un poco más por el hosting Y lo que añades Es privacidad ¿Vale? Y aquí no saldría Ninguno de los datos De hecho todos los datos Que tenemos aquí Es del propio hosting Así que no sabemos Quién ha realizado esta web Lo que sí sabemos Es que tenemos Un repositorio oficial Donde está desplegado Del contrato Que es el mismo contrato Que está en Etherscan ¿Vale? Este es el código Del contrato Para el despliegue Del token Tenemos aquí Un repositorio Donde solo hay Un desarrollador Que ya lo hemos visto Que sería esta persona Aquí Kaurium Y no tenemos Absolutamente nada más Tenemos una web Que es esta Que está en construcción Que no sabemos nada Absolutamente nada Y bueno Yo Si queréis saber Mi punto de vista Vale Un poco Para hacer la conclusión De este vídeo Como digo Es bastante complicado Realizar una página Una página web Y más Sobre todo Hacer una red social ¿Vale? Daros cuenta Que hacer una red social Tiene muchísimo desarrollo A nivel de código ¿Vale? Aquí en el GitHub Solo tenemos desplegado El contrato No vemos que estén trabajando En otras ramas Por ejemplo Si nos vamos a la A la rama de Terra Que no sé si la tengo por aquí Mira TerraMine Por aquí veis la diferencia ¿Vale? Vamos a TerraMoney Aquí tenemos distintas Ramas Proyectos Repositorios Tenemos 105 repositorios ¿Vale? Donde tenemos Mira Pues tenemos los Asset El Core Genesis Sport Bueno TerraJS Todo lo que es Todos los documentos O sea Todos los documentos Todas las clases Todos los archivos Que hacen el ecosistema ¿No? Que hace que funcione La red de Terra ¿No? De hecho tenemos aquí A Wesson Terra Tenemos la red de Terra Classic Veis que tenemos todo Pues todas las ramas Donde se van trabajando Los distintos proyectos ¿No? En cambio Aquí En Hunter's World Dream Solo tenemos Uno Que es el contrato El único que ha desplegado Pero no hay ninguna rama aparte Entonces En el caso de que sea una red social Que de momento lo dudo Hasta que no den más información ¿Vale? En el caso de que sea una red social Aquí en el repositorio De Github No lo vemos No podemos confirmar Que lo sea Y a no ser que estén desarrollando Esa red social De forma local Pues no sabremos saber De... No sabremos absolutamente nada Hasta que no se suba nada Aquí Lo que está claro Que es una página web A Hunter's Dream Y aquí podría ser Pues la página web del proyecto Que no sabremos Si será la red social No será la red social Si será una meme coin No sabemos absolutamente nada Así que Lo seguiré muy de cerca Miraré el código E intentaré analizar A ver si llegó algo más A fondo Y sobre todo Seguiremos esta página web Por si intentamos sacar Algo más de información Así que nada chicos Oye si os ha gustado el vídeo Si os ha parecido interesante Me ayudaría un montón Que le dierais un buen like ¿Vale? Suscribiros al canal de YouTube También Para no perderos ningún vídeo Y activar La campanita de notificaciones Y así no os perderéis Absolutamente nada Así que nada chicos Muchas gracias por ver el vídeo Y como siempre Nos vemos en la siguiente Hasta luego